Bueno, pues estamos de nuevo en uno de nuestros enclaves favoritos, ni más ni menos que en la Casa de los Gritos. Hemos venido de día, Mámen y yo, para echar una inspección, porque hacía ya un par de años que no la veíamos, y a ver si con las tormentas había habido algún problema. Entonces, de momento por aquí, que es por la parte de arriba, está muy entera, seguimos, vamos a ver el extraño dibujo, extraño dibujo, que nos trae un poco de cabeza, no sabemos que fue para meterse una persona aquí, que está como en rampa, y para dibujar eso hay que tener muchas ganas, mucha paciencia, o un propósito extraño. Ahora vamos a ir hacia la zona donde hemos hecho el suelo. Aquí, en esta repisita, es lo que he contado muchas veces, que nos quedamos, Mámen y yo, así abrazados para no caernos, la primera que venimos, y la grabadora estaba aquí, estaba metida en la habitación. Hay que entrar por esta ventana, no hay que tapar las acuerzas, y estuvimos aquí ocho minutos. A los ocho minutos salimos corriendo, salí corriendo yo y a mi mujer la arrastré, pero vamos. Entonces, eso ha dado pie a ya tres investigaciones, esta noche, con el equipo de Guardia 4, ya os lo presentaremos, haremos un directo, y es donde pusimos la grabadora. Y aquí, durante ocho minutos, se grabó, y hay todo. No está entrando, ¿eh? La que veáis. Se ha grabado un paso. Hay que entrar por una ventana. Se grabaron pasos, se grabaron gritos, se grabaron parafonías. Aquí es donde la famosa parafonía que hemos colocado algunas veces, tanto en conferencias como en las radios, donde se escucha como alguien pegando a una mujer. Y se colocó aquí, precisamente en esta habitación. En esta habitación. Esa es toda la planta de abajo. Ahora vais a ver la planta de abajo, y veis esta planta. Está todo bastante caído. Si lo veis. Nosotros estábamos ahí, completamente disimpecio. Bueno, eso era la verdad. Está la verdad que estamos aquí. ¿Veis? Está bastante caído. Está bastante expropiado. Aquí si tienes algún tipo de quinto sentido, se te encienden las alarmas y te dicen vete, 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 vete. Esa es la impresión que da. No, no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ten cuidado hoy, José El Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Gracias. ¿Sigues aquí? Por favor, contéstame. Te rogaría que entraras aquí en el círculo y nos respondieras. ¿Te molestan los aparatos que hay alrededor? No sé si está cogiendo una línea en el Wi-Fi de algo o realmente están respondiendo a algo. No, no, están quitados. ¿Tenéis alguno de los datos móviles puestos? Pero está arriba la grabadora, ¿no? Pero tiene los datos. Es raro que llegue hasta aquí, pero... Bueno, arriba no hay señal, además. Pues eso. A ver, por favor, vuelve aquí con nosotros. Vale. ¿Eso es positivo? Euskaraz, Gabón. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Vamos a dejarlo todo en oscuridad. Vamos a dejarlo todo en oscuridad. Si quieres que te dejemos, demuéstranos que estás. Haz algo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahí, 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 ahí. ¿Quién eres? Dime tu nombre, por favor. ¿Puedes repetirlo? ¿Virías aquí en esta casa? ¿Ves? 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 ¿No? ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 Nada, no quieres volver, no quieres decirnos nada, no quieres contarnos nada. Estos aparatos son, cada vez que te acercas aquí, sabemos que estás aquí. Cuando se encienden las luces y hace el sonido ese, no te asustes, porque es cuando sabemos nosotros que estás aquí cerca de nosotros. No se encienden los sensores. De hecho, está muy tranquilo. Yo también estoy más tranquilo. Y yo no tengo la presión. Otras veces. Está muy tranquilo, sí. Las fechas, quizás, eso también tiene mucho. Sí, ahí en el momento. Bueno, hemos venido en bastantes fechas diferentes. En verano, en invierno, en otoño, en todas las épocas. ¿Y cuándo os pasó? ¿No os acordáis del día? Siempre nos ha pasado algo. Siempre. Toda vez es como bien. Hoy es el día más tranquilo. También te digo que siempre pensamos que no hemos cogido nada, ¿eh? O sea, de aquí nunca nos hemos... Sí. Y luego cuando escuchamos algo... Y luego escuchamos nada, ¿eh? Adiós. Pero si no... Si no estamos... Pero a veces tienes más presión. Una presión especial, sí. Más... Te sientes... Bueno, estamos... Sí, arriba... Arriba sí que estaba mal. Arriba yo que soy el más obvio ahí. Ahí me sigo agobiendo igual. Pues igual tenemos que hacer algo arriba. Pues igual tenemos que hacer algo arriba. Arriba, ¿sabes? Yo me he dicho que yo siempre estoy de la parte de arriba lo que más... Aquí abajo yo nunca me siento más. Arriba no me siento nada. Pues igual deberíamos hacer alguna prueba, ¿eh? Pues está agradecemos arriba. ¿También? 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 Sí. Lo coge todo. Vamos a ir... Aquí parece que no hay mucha intuertulación. Vamos a ir la parte de arriba donde hemos hecho la primera grabación. A ver si haciendo preguntas conseguimos alguna respuesta. Luego cuando lo analicemos. Si hay alguna presencia puede acercarse, entrar aquí en el círculo. Tenemos varios detectores para poder registrar que estás aquí. Nos gustaría por favor hablar contigo. ¿No quieres hablar? Somos mucha gente a lo mejor. ¿Y no te gusta? ¿De qué color era esta habitación? ¿Quieres que nos vayamos? Si quieres que nos vayamos a que se encienda cualquiera de los detectores. Ya va. Bueno pues hemos estado bastante tiempo aquí haciendo una serie de pruebas. Parece que esta noche está la cosa muy tranquilita. Más o menos como la primera vez que estuvimos aquí ¿Verdad Álvaro? Demasiado igual. Más tranquila que nunca. Pero luego esa vez sin embargo si sacamos algunos... Si, la primera vez que vinimos aquí la verdad que parece que no había nada. Y es cuando más grabaciones hemos sacado. Pero bueno, nos falta revisar un poquito los audios. Y nada, y lo que haya pues en Youtube muy pronto. A ver si hay suerte y damos una sorpresa. Y a partir de ahora ya empezará a subir vídeos el grupo de Omega 4 de aquí de Cantabria. A ver, vamos a intentar si podemos que nos den permiso para ir a parados de limpias. Y a ver si hay suerte y damos una alegría con eso. Muy bien. Venga pues hasta la próxima. Chao. Aunque no obtuvimos resultados después de tantas pruebas. Si se recogió dos audios. Estos dos audios son los que pongo a continuación. En uno contesta. Yo pienso que claramente cuando yo pregunto por el color de la habitación. Creo que dice en negro. Bastante claro. El otro audio es preguntando por su nombre. No sé si dice ya o dice ya o algo así. Os lo dejo a vuestro juicio. ¿De qué color era esta habitación? ¿De qué color era esta habitación? ¿De qué color era esta habitación? Por su nombre, por su nombre. Pues esta es la tercera investigación que hacemos como grupo en esta casa. y la verdad es que posiblemente la que más tranquila hemos encontrado. No ha habido muchas pruebas, no sé si es que se están relajando las actividades que hay en esa casa, pero bueno, eso ya tendrán que comprobarlo nuestros compañeros de cantadora. Eso sí, es un gran placer poder presentar a este nuevo grupo de la sección de Omega 4, pero creo que nos dará grandes investigaciones por la zona norte. Sin más, próximamente seguiremos con nuestra actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.